Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo construir, editar y administrar una página web en un sitio gratuito. Vamos a iniciar, tecleando, la página es Wids.com, nos va a aparecer esta página web gratis, damos clic, vamos a permitir que trabaje y aparece esta, damos clic y empieza ya, es la plataforma a la cual nos va a permitir crear la página web. Como somos nuevos, nos vamos a registrar, agregamos un correo. Repetimos nuevamente. Una contraseña, siempre que hay que anotar las contraseñas. Y ahora sí nos vamos a registrar. El tipo de página web va a ser Blog, que es la que nos va a servir para nuestra escuela. Buscamos una que se adapte. Después podemos cambiarla, vamos a tomar esta, Nomada. Y le damos clic en Editar. Ahora sí ya podemos, primero vamos a cambiarle el título, Editar Texto. Eliminamos y le ponemos Escuela, que va a ser el nombre de su escuela. Podemos cambiarlo de color, no se preocupen. Aquí vamos a Editar, Administrar Menú. Damos doble clic aquí en Nosotros. Y vamos a ponerle Documentos. Este es un ejemplo de todo lo que pueden ustedes hacer. Aquí pueden agregar otra página, videos, tutoriales, etc. Pueden observar que ya cambió. Ahora, para quitar toda esta información, es muy sencillo. Damos clic nada más, Suprimir. Es una forma muy amigable. Y esta fotografía, pues lógicamente aquí podemos subir una fotografía nosotros que queramos. Ahora sí, lo más importante es Editar ya. Cómo subir. Agrego. El texto, aquí está. Voy a buscar, puede ser título. Puede, aquí está, y estoy un párrafo. Damos clic y automáticamente aparece aquí el párrafo. Vamos a editar el texto. Si no nos permite, vamos a subir un formato. Si quiero que esté más grande, es muy sencillo. Nada más voy moviendo esta parte. Para que crezca. Selecciono y ya empiezo a moverlo. Yo creo que este tamaño está bien. Yo puedo cambiar de color. Creo que este color está bien. Muy bien. Y ahora voy a agregar el enlace. Para eso, vengo aquí al icono agregar. Busco un botón. Nos vamos a encontrar con diversos colores y formas de los botones. Vamos a tomar este. Damos clic nada más. Lo acercamos. Para que tenga alguna relación. Cambiamos el texto. Le damos clic. Y lo que queremos es que las personas sepan qué es lo que van a hacer. Por lo tanto, vamos a ponerle la palabra descargar. Y, ojo, agregar el enlace. Buscamos un documento. Elegimos el archivo. Automáticamente se abre una interfaz donde vamos a cargar los documentos. Aquí abrimos. Voy a buscar un documento que no pese mucho. Por ejemplo. Este documento. Un díptico. Es un documento que no pesa mucho. Esperamos que cargue. En cuanto cargue sale una palomita verde. Vamos a continuar. Observamos aquí. Y lo aplicamos. Y ahora sí, ya está. Ahora viene algo muy importante. Publicar. Quiero que observen que mientras no le cambien esto. No se va a publicar. Aquí vamos a buscar el nombre de una escuela. Por ejemplo. Quiero que observen. En. Vamos a ponerle. Morelos. Observen que está publicando. Se está guardando. Ahora sí. le damos hecho está publicando revisen bien esta parte de acá que su página se va a llamar juliangarciagopar.witsite.com morelos le damos hecho quiere decir que ahora si ya está ya está de todas maneras muy bien, ya está guardado ya apareció la palomita y nos vamos a cerrar salir del editor nos va a decir que posiblemente los cambios no pero ya observaron ustedes que en esta parte de aquí apareció la palomita que estaba muy bien, nos vamos a esta parte de acá y le damos cerrar es muy importante que se cierre la página ya se cerró, vamos a donde teníamos las plantillas se acuerdan que aquí seleccionamos igual nuevamente le damos cerrar ya está trabajando y ya se cerró ahora sí, vean vamos a entrar si tomaron nota recuerden que era y la contraseña e iniciamos sesión aquí tenemos un error ahora sí, iniciamos sesión he puesto un punto donde no debería llevar punto y ya estoy administrar sitio es la forma como vamos a entrar constantemente a nuestra página para editar editar sitio y ahora sí, vamos voy a cambiar esta imagen no me gusta esta imagen cargo imágenes les recomiendo que procuren tener imágenes que no pesen mucho vamos a buscar uno aquí en la Olimpiada de Historia vamos a buscar uno vamos a buscar uno respaldo parece que aquí tenemos aquí tenemos algunas imágenes en la historia vamos a seleccionar esta por ejemplo vamos a esperar que cargue mismo procedimiento que con los archivos ya cargó la imagen continuar elegir la imagen estas ventanas interactivas las quitamos vean ya está la imagen nuevamente reitero publicar ya se guardó ya se publicó vean las palomitas y nuevamente repetimos hecho me vengo aquí a mi sitio me salgo del editor no importa que me diga que posiblemente no se guardaron los cambios pero yo estoy seguro que sí se guardaron porque ya estaban las palomitas en el lugar correspondiente nuevamente reitero aquí cerrar páginas web gratis ya tenemos esto y nos vamos aquí a mi cuenta hay necesidades también de cerrar mi cuenta para que no quede abierto listo ahora vamos en una pestaña vamos a buscar nuestra página web se acuerdan que era julian garcía copar punto wiscite punto com diagonal morelos y buscamos nuestra página web y ya tenemos nuestra página web vamos a documentos ya tenemos y aquí podemos comprobar que cuando quieran descargar el documento ya se está descargando el díptico bueno compañeros maestros espero que les sirva y quedo a sus órdenes hasta pronto si tú quieres nos bañamos si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo yo te llevo bien callado vente pa' acá 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 ¡Gracias!